Ahí abajo vemos la salida de lo que es por debajo del molino, que retorna otra vez el agua al río. Vemos que el tejado está en perfectas condiciones y que toda la construcción es de piedra muy sólida. Y en muy buen estado. Como vemos el sitio es espectacular, el acceso es buenísimo, es asfaltado y la tranquilidad absoluta, pero a la vez cerca de Pueblos y no muy lejos de Orensa. Como se ve es un sitio precioso donde el río, este es el río, que pasa por debajo de lo que es el molino. Son como tres edificaciones, aquí tenemos el molino y lo que es la vivienda. Este es el canal de derivación del molino. El río hacia el molino y estas serían las entradas. Ahí tiene una, aquí tiene el otro, vemos el eje de las aspas que luego moverá todo el entramado del molino. Y aquí hay otras dos entradas y salida de nuevo al río.